¿Te quieres divertir en serio? Glita de Lázari, Moisés Iconico, Silvia Zuller Este lunes en Movete va a haber una polémica terrible Porque voy a estar yo, Jacobo Vinogrado Y además... El humor de Carlos Sánchez Me enteré ahora que va a estar mi ex amiga o amiga Silvia Zuller La tengo acá ¿Cómo? ¿En dónde? ¡Aquí! ¡En Movete!